Tal como estaba programado para este viernes 7 de febrero, los acusados de negociar con pandillas llegaron a los tribunales para enfrentar la audiencia inicial. Uno a uno iban llegando a la sala 5B, donde se instaló la audiencia que estaba programada para las 9 de la mañana, donde parte de los defensores dicen esperan un proceso justo. Precisamente negamos categóricamente esa afirmación, es uno de los puntos que creo que todos tenemos interés en que se aclare que efectivamente esas reuniones ni existieron, ni han sido formuladas precisamente tal cual lo ha expresado la representación fiscal. Y va a ser una de las primeras cuestiones incluso incidentales que vamos a discutir esta mañana, al inicio de la audiencia inicial, dentro de nuestra estrategia de defensa, precisamente para desmentir y que toda la población salvadoreña tenga la certeza que eso no ha sido de esa forma. Hay videos, pero quiero ser enfático. Un video puede tomarse en cualquier circunstancia, es uno de los temas que no se ha acreditado ni siquiera a nivel de autenticidad. No hay una sola pericia que determine que ese video se realizó en el contexto en que ha sido señalado por la representación fiscal. Hay unos videos, pero en esos no aparece precisamente mi representado realizando esas acciones que se le están atribuyendo. Por su parte, la Fiscalía dice tener diversidad y suficientes pruebas para incriminar a los imputados. Bueno, para esta presente audiencia se encuentran con los indicios suficientes para poder acreditar existencia del delito y grado de participación de cada uno de los ciudadanos procesados. Contamos con prueba testimonial, son dos testigos criteriados que estuvieron en las negociaciones con los agentes políticos y los mediadores de las mismas. Se encuentra con prueba pericial, la cual consiste en extracción de dispositivos electrónicos proporcionados por personas que estuvieron dentro de esas reuniones y también se cuenta con intervención de llamadas telefónicas. Estamos hablando de que son aproximadamente 13 reuniones en específico, previo a la primera vuelta electoral y posteriormente al anunciarse que no hubo ningún ganador en las elecciones, se da una segunda vuelta a la convivente electoral y hay otro ciclo de reuniones más. En el caso de los dos partidos lo que solicitaban era el apoyo de las estructuras criminales para poder alcanzar la presidencia de la república en el año 2014 y en el año 2015 sumar la mayor cantidad de curules en la asamblea legislativa y lograr una obtención de mayor cantidad de alcaldía. Según el juez especializado de sentencia A, además de los actuales acusados, la fiscalía debe ampliar las investigaciones contra otros funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que aparecen relacionadas con este caso. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.